Los ministros de Relaciones Exteriores de la Organización del Atlántico del Norte, OTAN, se reunirán durante dos días en Búcares, la capital de Rumanía, a partir de hoy martes, para coordinar su continuo apoyo hacia Ucrania contra la invasión iniciada por Rusia el pasado 24 de febrero. En una conferencia de prensa, después de una reunión con el presidente de Rumanía, Klaus Lohanis, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió a la alianza que intensifique su apoyo en la región. Destacó además que invertir en la defensa es esencial, ya que enfrentan la mayor crisis de seguridad en una generación. Por otro lado, puede que las elecciones intermedias en Estados Unidos hayan terminado, pero el presidente Joe Biden se mantiene en el camino para impulsar su agenda económica. Hoy viajará desde Washington a Bay City y Michigan, donde planea destacar una expansión de 300 millones de dólares de una planta de fabricación de semiconductores. Se espera que la instalación a cargo de la empresa surcoreana SK Siltron cuadriplique su producción en los próximos años. Por último, Rusia pospuso las conversaciones sobre armas nucleares con Estados Unidos, que debían celebrarse desde hoy en el Cairo, pues así lo informó el lunes el Departamento de Estado en Washington, sin que ninguna de las dos partes diera una razón para el aplazamiento. Funcionarios de los dos países tenían previsto reunirse en la capital egipcia desde hoy 29 de noviembre al 6 de diciembre para discutir la reanudación de las inspecciones, esto en el marco de un nuevo Tratado de Reducción de Armas Nucleares Star, que había sido suspendido en marzo del año 2020 debido a la pandemia del COVID-19. Desde Washington, Sofía Pisani, Postamérica.